Hola, bienvenido o bienvenida de nuevo a nuestro curso de Sujic Service Dex. Vamos a continuar con los plugins. En esta ocasión continuamos con unos plugins, por ejemplo, el PDF. El plugin PDF realmente es un plugin enfocado a generar orden de servicios, orden de compras o X tipo de orden que tú desees. Realmente es un plugin que requiere hacer una modificación por debajo, ya que si ingresamos acá en este preciso momento a un caso, y de acuerdo a un tipo de estado, de acuerdo a una fecha límite, de acuerdo a un usuario asignado, de acuerdo a un proyecto, el mismo genera acá un link, el cual es generar orden. Y al darle clic allí, el va a generar efectivamente un PDF con todos los datos del plugin, con la imagen corporativa de la compañía, etc. de la orden de servicio o la orden de compra o la orden de trabajo. Realmente al ser un plugin que requiere mayor cantidad de conocimientos, no es un plugin que nos vaya a dar alcance para en este curso. Vamos a darle desinstalar. El siguiente plugin se llama plantillas. Realmente este plugin de plantillas es muy bueno, porque es un plugin que tiene respuestas rápidas. Y puede ser por usuario, vamos a darnos cuenta que acá nos aparecerá un nuevo link en mi perfil, mis plantillas, y ahí puedo crear mis plantillas, tal cual. Entonces vamos a colocar respuesta, digamos soporte, uno, un ejemplo, y acá le colocamos XYZ información, XYZ información, y la vamos a crear. Esta plantilla solamente me va a aparecer a mí. Vamos a darle clic acá y la podemos también editar. ¿Para qué hacemos esto? Para dar respuestas predeterminadas. Por ejemplo, una nota. Me evito la necesidad de ponerme a escribir nuevamente lo que siempre le respondo a los demás usuarios. Yo acá puedo seleccionarlo sin problema. Cabe resaltar que ese plugin de plantillas, vamos a regresar acá a Raikon, una nueva solicitud, puedo también colocarlo en diferentes partes. Vamos a configurarlo. Vamos a ingresar acá a Plugins. Vamos a ingresar a Plantillas. Vamos a ver en dónde va a aparecer. Primero, ¿quién puede editar las plantillas globales? El administrador. Las plantillas globales las encontramos acá, en la configuración global del sistema, efectivamente. O sea, que estas plantillas van a aparecer a todas las personas que estén creadas en la mesa de servicios, pero, ¿quién las puede utilizar? El informador. ¿Y quién puede editar las plantillas propias? El informador, el especialista, etc. Normalmente siempre es el especialista. Utilizar plantillas para descripción, notas, descripción, pasos para reproducir, información adicional, o recordatorios. Vamos a dejarla solamente para notas y descripciones. Listo. Vamos a ingresar nuevamente. Vamos a dar acá a Click. Te vas a dar cuenta que ahora aparecen acá. Solamente la selección. Si nos vamos nuevamente para la configuración global, plantillas globales, creamos la nuestra, la nuestra, soporte general, escribimos cualquier cosa, plantilla, listo. Ok. Ahí hemos ingresado una nueva plantilla. Vamos a ingresar a este caso. Y te vas a dar cuenta que efectivamente me aparece en la nueva plantilla que definió el administrador. ¿Vale? Esa plantilla afecta a todos los usuarios. Esto pues obviamente nos agiliza las respuestas predeterminadas para todos los casos. No la agiliza, ¿no? Bueno, continuamos. El otro plugin se llama Query. Este plugin es muy interesante ya que es un plugin ideado para radicación física. Ya que cuando nos radican o nos vienen a radicar un documento, nosotros como usuario de ventanilla o agente de ventanilla debemos de recepcionar ese documento, escanearlo y subirlo a la solicitud. Pero la persona que viene a radicar el documento se debe llevar el número radicado. Normalmente los software de gestión documental generan un código de barras, pero este código de barras cuesta. La licencia de uso de este código de barras cuesta, lo cual eleva el costo del software. Y nosotros, nuestra idea realmente es brindar soluciones como con su JIC Service Dex que se adapte a la gran mayoría de empresas y que le genere ahorro en costos. Y para eso se utiliza código QR. Y adicional a eso, la persona que se lleva esa radicación puede tomarle foto al código QR que se genera. Vamos a verlo acá. Vamos a ingresar acá un momento. Que se genera desde su celular, generando una estandarización al mismo tiempo que una transparencia de información con el usuario final. Llámese cliente o llámese ciudadano. Bueno, vamos a ver que al instalarlo, solamente eso nos habilita un link que dice código QR. Damos clic allí y automáticamente no lo genera. Si tú lo escaneas ahí con tu celular, te va a decir el número de la solicitud, quién la persona que te atendió, para qué área fue radicada esa solicitud, ¿cierto? La categoría, no sé, notificación, etcétera, factura, y cuándo fue radicado. Y tú lo vas a poder escanear con tu celular. Cualquier persona puede hacerlo, ¿cierto? El documento cuando está radicado, eso es transparente, lo va a poder escanear. No dependiendo de una pistola de lectora de código de barra. Ahorrándole también de esta manera la adquisición de estas pistolas a las compañías. Mira que eso es un plugin súper interesante. Bueno, nuevamente nos vamos para acá. El plugin de registro de eventos es realmente también un plugin bueno. Realmente es uno de los plugins que nosotros siempre recomendamos instalar de forma primordial. Tenlo siempre presente cuando se vaya instalando tus plugins. Registro de eventos, ya que este me registra, se va a activar en la parte superior acá. Y me va a tomar todas las acciones. Vamos a instalar otro plugin que haga el sistema. Vamos a ver por acá, vamos a instalar este. Bueno, no. Vamos a instalar el plugin de relaciones. O sea, que me muestra una columna de los tickets relacionados. Vamos a instalarlo. Vamos a ver acá eventos. Vamos a instalar el plugin de relaciones. Vamos a instalar si quiero que no lo configure. No, ahí está configurado. Vamos a instalar un segundo. Relaciones. Cuarta la columna de relaciones. Vamos a colocarla un segundo. Quiero que la vea. Vamos a instalar la selección. Acá está. La copiamos. Este plugin nos permite ver las relaciones que tienen las. Actualizar. Uy, me quedó mal escrita. Los casos con otros casos. Vamos a hacerlo así. Es con minúscula. Ok, vamos a ingresar un momento. A plugins. Vamos a colocar acá nuevamente relaciones. Y vamos a desactivar una opción del desarrollador. Efectivamente. Va a ser open source. Realmente es una muy buena opción. Pero no nos interesa mostrar esa información. La vamos a actualizar configuración. Y listo. Un momento vamos a ver. Y acá está la columna de relaciones. Y nos vamos a mostrar todos los proyectos. Si tengamos alguna relación B. No la tenemos acá. Vamos a volvernos. Columnas. Listo. Ok. No, no tenemos relaciones en ninguna de estas solicitudes. Vamos a relacionar esta con la 4. Para que vea la columna relaciones. Listo. Mira que acá me aparece. Me aparece también el estado. Y me aparece un pequeño resumen de lo que es esta solicitud. Y puedo darle clic allí. Agilizando obviamente la gestión. Vamos a ver en este preciso momento. Arradicar una solicitud como para generar tráfico. Colocar cualquier cosa. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver nuevamente por acá. Listo. Vemos que hemos estado realizando varias acciones. Y el sistema me lo ha estado tomando. Por ejemplo. Esta persona. Esto agregó un nuevo reporter. Esto se ha asignado a una persona. Bueno. Acá automáticamente me está registrando todo. Yo solamente. Bueno. Solamente tengo una pestaña. Tengo una hoja. Vamos a eliminar una nota. Por ejemplo. Aunque. Este plugin. Es un plugin adicional. De forma global. Que afecta a toda la plataforma. Vamos a eliminar esta nota. Que acá vamos a agregar. Los otros. Recuerda. Que dentro de cada solicitud. También tenemos un historial de cambios. Mire. Historial de la solicitud. Que me muestra. Quién ha hecho qué. Y cuándo lo hizo. Vamos a desplegarlo. Acá tal cual como lo ves. ¿Vale? Y adicionado a eso. Pues también tenemos. Con este nuevo plugin. De registro de eventos. Vamos a darnos cuenta. De todas las acciones. Que también se han realizado. En mi sistema. Con la fecha y la hora. Y la persona que lo realizó. ¿Vale? Bueno. En el siguiente video. Vamos a continuar con nuestros plugins. Vemos que han sido hartos. Realmente la ventaja. De su XService DEX. Es que. Se permite. Parametrizar. Y modelar. A los requerimientos. De cada entidad. O de cada empresa. Ya que tal cual. Como lo acaba de decir. Su forma de desarrollo. Es modular. Permitiendo agregar. Nuevas funcionalidades. De forma. Súper sencilla. Fácil. Y ágil. Bueno. En el siguiente video. Vamos a ver. Lo que serían. Otros plugins. Lo que es el Service Level Plugin. El SLA. Y el SMS. Así que nos vemos. En el siguiente video. Aplausos. Aplausos. Gracias.